¿Cómo se usan los grupos y cómo se hace un perfil de empresa en LinkedIn? Bienvenidos de nuevo a este manual de urgencia, hoy en mallorcapodcast.es. Esta sintonía es nuestra nueva sintonía, la ha realizado y la ha creado Pat Mecenas. Perfecta, pues hoy hablamos de LinkedIn, esta sintonía será la que abrirá Mallorca Podcast, que ya sabéis que es un podcast sobre empresas, negocios, emprendeduría, business y un poquito de Mallorca. Os habla Juanjo Amengual. Bueno, pues estrenamos Cabecera con esta canción creada por Pat Mecenas y seguimos con el segundo entregable sobre LinkedIn. Hoy hablamos de la red B2B profesional, pero ya nos despistamos un pelín de lo que es el perfil para centrarnos en lo que son los grupos y lo que son los perfiles de empresa. Primer fallo, no abras un perfil personal con el nombre de tu empresa. No, simplemente. O sea, el perfil de LinkedIn es un perfil personal, no es Mantas Pérez. Luego haces un perfil de empresa de Mantas Pérez si te viene a gusto, pero tú eres José Luis Pérez, especialista en mantas, por decirlo de alguna manera. Pues eso es una cosa que hay que tener en cuenta y la verdad es que no es muy polite y la gente... Yo, por lo menos, cuando me piden contacto, mira que soy muy proselitista y muy abierto a todo eso, pero cuando veo que un señor o una señora ha abierto un perfil de LinkedIn y lo ha hecho como una empresa, es que denota muy poquito, muy poco. Perfil bajo, 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 bajo. Bueno, para eso están los perfiles de empresa. Antes que nada, deciros que en LinkedIn los grupos son necesarios. Lo primero que tenéis que hacer es pensar un poquito en vuestro cliente objetivo. O sea, ¿quién va a ser vuestro cliente objetivo? ¿A quién queréis que sea vuestra audiencia? Dicho esto, voy a poner un ejemplo. En el caso de que seáis, por ejemplo, imagínate, porque ya sabéis que hablamos y no sé exactamente qué profesión o a qué te quieres dedicar o en qué empresa estás y qué sector, ni qué sitio ni siquiera estás escuchando este podcast, porque estos podcasts quedan grabados y se pueden escuchar en cualquier momento y en cualquier lado. Lo cierto es que, sea como sea, pongo el ejemplo de, por ejemplo, imaginaros que sois un periodista. Sois licenciados en Ciencias de la Información y sois periodistas. El caso error que hacemos todos es juntarnos en grupos donde está nuestra gente. Un periodista que vende marketing de contenidos, por ejemplo, tiene que ponerse, y es especializado en turismo, por ejemplo, tiene que ponerse en grupos donde esté su audiencia. O sea, donde estén los responsables de empresas de turismo que puedan en un momento dado leer sus artículos y decir, este me interesa, quiero hablar con este. Entonces, de alguna manera, lo que hay que hacer es meterse en grupos donde haya, bueno, como tenemos 50 grupos para meternos, podéis meter donde os salga de las narices. Pero uno de los sitios sería, evidentemente, en nuestro grupo profesional. Buscar un grupo profesional de periodistas, en el caso que os decía, ¿no? Pero si mi audiencia y mi público objetivo son empresas turísticas, pues me meteré en Turismo 2.0, que existe ese grupo. Si estoy en Baleares, en Baleares Turismo, por ejemplo, no sé si existe. Entonces, esto es lo prioritario. Buscar los grupos allá donde esté nuestra audiencia, no los grupos donde esté nuestra competencia. Dicho esto, clarificado, tenemos 50 grupos. Ni uno más, ni uno menos. Punto número uno, digámoslo de esta manera, cuantos más grupos estemos, mejor. O sea, que hay que apurar hasta los 50. Buscar en el buscador de grupos, en la barra de arriba, donde pone buscador, pues buscar y poner grupos, ¿no? Y poner Baleares, poner Ingeniería, poner Ingenieros, poner Málaga, poner, bueno, las frases que definan vuestro negocio como vuestra audiencia de vuestro negocio. Buscar turismo, buscar a nivel internacional, Bélgica, bueno, no sé. Simplemente, primero tener claro quién es vuestra audiencia. Una vez buscados esos grupos, yo os recomendaría meteros allá donde haya más gente. Hay grupos que son de 5 personas, esos grupos están muertos. Pero los hay que tienen 100.000, 200.000 personas, 300.000. Dicho esto, una vez estáis dentro, si es que os admiten, algunos son abiertos y otros son cerrados. Lo que te permite estar en un grupo realmente, salvo que el administrador lo haya capado, que no suelen hacerlo. Lo que te permite estar en un grupo es automáticamente conectar con toda la gente que hay en ese grupo. Sea del nivel 3, del 4, del 5, que no existen. Pero lo cierto es que, por el hecho de estar en el grupo, te aparecerá como posible contacto. Y ya sabéis lo que dije en el primer podcast sobre LinkedIn. Hay que contactar, contactar y contactar con todo el mundo para tener mayor capacidad de tener más audiencia y de que nos puedan escuchar. Entonces, hay que estar en 50 grupos, lo más afín posible a los grupos que creemos que van a ser nuestra audiencia. Hombre, si yo tengo una empresa de domótica, pues me voy a meter en grupos donde haya instaladores, donde haya ingenieros, donde haya arquitectos. Si puedo meterme ahí, cuando yo publique algo, ¿quién me va a escuchar? Pues esa gente, que es mi audiencia al final. Otro de los temas interesantes de los grupos, precisamente, es ese. El que cuando tú publiques algo, te permita publicarlo en los grupos si el administrador lo permite. Luego veremos la parte de administrador de grupos. Bueno, yo tengo que decir que administro un par de grupos. Uno de ellos es Who is Who in Mallorca, puesto que yo soy de Mallorca. Y también hay otros grupos que administro. Uno es el Innova, otro es Domotica en España, otro es Foro Vacacional. Bueno, una serie de grupos donde, teóricamente, aglutino profesionales. Porque soy, como sabéis, soy consultor de marketing y a algunos clientes, pues les he montado estos grupos para aglutinar profesionales del sector. Entonces, lo que podemos hacer es publicar nuestras noticias, nuestro know-how en todos estos grupos. Algo que viene desde nuestro post o algo que escribimos simplemente en LinkedIn. ¿Para qué? Pues para que vean nuestro público objetivo de lo que estamos hablando y que vean que sabemos hablar de eso. Entonces, lo suyo sería que al clicar la noticia vayan a una página, la lean y allí, pues lean más sobre esa noticia. El proceso es el siguiente. Teóricamente, se supone que tenéis un blog o una web. Allí donde tenéis en la web habrá un blog. Entonces, escribís una noticia del estilo ¿Cómo hacer X? Y explicáis, oye, esto se hace así, 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 así. Un, dos, tres, cuatro, un poco más de explicación técnica. Una foto y si queréis más información, aquí estamos. Pues esa noticia que expresa el know-how de cómo hacer algo que nuestra audiencia quiere escuchar, para ser nosotros un referente en ellos, la podemos colgar en un grupo. Y el grupo, de entrada, lo que hace es enviar una vez a la semana, por lo menos, las noticias más relevantes que han salido en ese grupo. Y cuando no, lo publica a todos los miembros del grupo esa misma noticia. Por lo que tenemos audiencia asegurada, en principio. Ahora bien, y ahora viene la parte del administrador. El administrador puede controlarlo a quien habla. Puede capar aquel que sea un spammer que todo el día esté enviando información para vender claramente. Yo lo hago. Y cuando veo que alguien en mis grupos pone información de valor para la audiencia del grupo, permito, autorizo que se publique eso. Pero cuando me viene el típico vende crece pelos de vendo y compro motos, pues simplemente lo borro, lo bloqueo y se acabó. Tenerlo en cuenta. Porque no hay que ir a vender ningún tipo de producto claramente, sino que hay que ir a ofrecer contenido de valor. Todo esto de LinkedIn está muy relacionado con el marketing de contenidos. Y para hacer marketing de contenidos tenemos que tener muy claro que tenemos que tener muy claro todo esto que estamos hablando de ofrecer contenido de valor. Que es el contenido que quieren y que preguntan nuestra audiencia y que quiere saber sobre nuestra expertise o nuestros conocimientos. Dicho esto, seguimos en el grupo. Entonces, nosotros al pertenecer al grupo nos permite, repito, contactar con todos los que hay ahí dentro. Y nos permite generar contenido de vez en cuando que nosotros queramos que la gente del grupo, esto es nuestra audiencia, pueda ver. Yo lo que hago si tengo un cliente que requiere de una audiencia específica, por ejemplo, arquitectos o esto, es crear un grupo. Crear un grupo genérico. No confundáis. O sea, yo no voy a crear un grupo que sea Mantas Pérez. No, voy a crear un grupo donde sea, pues, especialistas en descanso o especialistas en domótica o especialistas en o grupo de arquitectos o grupo de etcétera, etcétera. De mis posibles compradores, ¿no? Grupo de decoradores, por ejemplo. Decorador, decoración en España. Ya tenemos un grupo creado. Muy bien. Si tenemos decoración en España en grupo creado, intentamos invitar a la gente para que se meta en el grupo y hacemos ese grupo grande de decoradores en España. Claro, al hablar de mis mantas, voy a hablar en mi grupo para que escuchen de vez en cuando, sin ser pesados, las nuevas mantas decoradas de Mantas Pérez. Ese es un poco el proceso, dicho a grosso modo y muy brevemente, puesto que estos podcasts no estaría bien que duraran más de 20 minutos, que es la media del podcast que solemos hablar aquí en mallorcapodcast.es. Dicho esto y seguimos hablando de grupos, deciros que busquéis hasta 50 los grupos que más os representen, colaros ahí dentro y contactar, contactar y contactar. Empresas. El perfil de empresa es otra cosa completamente diferente. El perfil de empresa no es que esté muy bien creado. Inicialmente en LinkedIn, allá por el 2014, lo tenían bastante mejor creado, creo yo, puesto que tú podías poner en tu perfil, podías poner servicios, ¿no? O sea, si eras una empresa, pues podías poner 3, 4, 5 servicios que eran como mini páginas dentro de LinkedIn. Hoy, el perfil de empresas es simplemente una tarjeta de visita donde tus empleados y seguidores te pueden seguir y estar ahí dentro. Y ahí simplemente pones lo que es tu empresa, lo que hace, qué sector, puedes poner fotos, puedes poner, bueno, básicamente la información de la empresa y un buen logotipo que quepa bien. No seáis ratas en el tema del tamaño y la calidad. Y lo que vamos a hacer para usar el perfil de empresas, primero es invitar a la gente, que no se puede invitar, solamente puedes invitar a través de grupos, esto ya os lo digo. O sea, tú en grupos puedes invitar a quien quieras para que pertenezca, pero en empresas no, salvo que cambie. Esto es hoy, mañana, quién sabe. Ya sabéis que este mundo digital es una puñetera locura y cada minuto hay un cambio. Pero bueno, yo hablo ahora mismo, en un futuro, si se puede invitar, pues invitar a todo Dios, que sea interesante, ¿no? Entonces, esto vendrá dado. ¿Quién se va a meter en tu perfil de empresa? Bueno, te va a seguir como empresa, que es así como se llama técnicamente, todo aquel que vea que el contenido le interesa, ¿no? Evidentemente, friends and family y empleados. Entonces, cuando tú como perfil vayas a publicar algo, lo que yo recomiendo es que lo publiques desde el perfil de empresa y luego tú con tu perfil personal lo compartas. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, cuando tú publicas en el perfil de empresa, lo ven todos tus seguidores, sí o sí. Entonces, no lo ven más allá de tus seguidores de la empresa. Pero si tú compartes esa noticia desde la noticia de empresa, lo que haces al compartir con tus contactos, con tus 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 contactos, es que ellos vean de dónde proviene esa información. Y automáticamente, si eso eres capaz de programarlo habitualmente, del orden de 2, 3 noticias diarias en LinkedIn, automáticamente verás cómo va creciendo el número de seguidores de tu empresa. O sea, el perfil de empresa realmente es un lugar donde tú pones una tarjeta de visita, donde tú pones, oye, somos esta empresa, tenemos esta localización o estas, porque también da la opción de poner varias localizaciones, tenemos tantos empleados, estamos en este sector, nos dedicamos a esto y a lo otro, etcétera, etcétera. Y también es una especie de gestor de contenidos. Ahí tú puedes publicar o poner la URL, la dirección de la noticia que has publicado en tu web y colgarla en el perfil de empresa para que los seguidores la puedan ver. Pero solo la verán los seguidores y, evidentemente, la van a ver, esa noticia, esa noticia técnica o de algo que sea de negocio, no de ocio, la van a ver aquellos que lean algo compartido. Entonces, cuanto más compartas del orden de tres diarios, de dos, tres diarios, noticias de valor y diferentes, pues más difusión va a tener. Cuanta más difusión, más posibilidad de que la gente te siga como empresa. No hay más, es un perfil de empresa, hay que tenerlo y hay que tenerlo bien hecho y hay que generar contenido por lo menos una vez a la semana para que vean que ese perfil está vivo y que nos preocupamos de generar buen contenido para todos nuestros posible, nuestra posible audiencia. Como veis, esto de LinkedIn básicamente es que te vean, como dije ya en el primer podcast que puedes encontrar aquí en Mallorca Podcast. QTV, que te vean, por eso es necesario tener un perfil con muchos contactos, un perfil bien elaborado y por eso es necesario estar en 50 grupos y por eso es necesario tener un buen perfil de empresa. Y lo más importante de todo, todo eso está muy bien, pero sin contenido de valor nos va a servir de poco. Por lo que realmente nosotros lo que tenemos que hacer ahora es hablar de contenido de valor. Vamos a hablar de contenidos, vamos a hablar de la rutina en LinkedIn en un próximo podcast y nos queda también un podcast que hable sobre trucos y hacks para explotar al máximo lo que es LinkedIn, que es la red social B2B por excelencia y es una red de negocio que a mi modo de ver es hoy por hoy imprescindible. Cerramos por hoy el chiringuito del LinkedIn, seguimos en más podcast, algo que se me ha olvidado decir al principio. Buenos días, buenas tardes o buenas noches dependiendo la hora que escuches este podcast de mallorcapodcast.es. Ya sabéis que si os abonáis en mallorcapodcast.es recibiréis una vez al mes los mejores podcasts que se hayan emitido desde aquí. Os podéis también apuntar y dar comentarios y poner recomendaciones tanto en Spreaker como en iTunes como en iVox. O sea que mira si tenéis cosas por hacer. Nos vemos en LinkedIn, ya sabéis, Juan Juan Mengual, me buscáis, contactamos y seguimos. Gracias por estar ahí y cerramos con la supersintonía de Mallorca Podcast creada por Pat Mecenas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!